No tenemos problemas graves, nadie habló de enfermedad, de nada. No me descartan que por problemas personales, Daniel Erosi deje de ser de jugador de Boca Juniors. Erosi tuvo hoy su última práctica en Boca Juniors. Va a dejar el fútbol, se tiene que volver a Italia porque tiene un problema con una de sus hijas. No tengo problemas en mí, mi familia, mi hija, nadie tiene problemas de salud porque leí sobre la red social que pasaron cosas raras. No hay nada atrás, nada más. Leí, me dijeron que está saliendo noticia, que me peleé con alguien, con un romano, con otra gente acá. Tiene que ver con una cuestión afectiva. Recién decías que extrañas mucho a tu familia, a tu hija y quieres volver a estar con ellos. Mi hija mayor se quedó, es la única que se quedó en Italia porque es de otro casamiento, ¿no? Creo que hasta este año una nena necesita de su padre de cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.